La siguiente pregunta es para el señor Piña. Hemos hablado antes de volver a las lindes históricas, pero lo que le voy a preguntar ahora se enfoca sobre todo al proceso judicial que abrió la plataforma, como bien sabe. Sabemos que fue parte activa de esa plataforma ciudadana de las lindes y pensamos que sigue manteniendo la misma postura, pero queremos saber, por preguntárselo ahora, entendemos que ahora siga un alejamiento por ser aséptico como concejal de Gobierno, pero queríamos saber si sigue apoyando su causa.